La promesa es que solo hay que cumplirlas dentro de la cancha, entonces... ¡Cállate! ¡Cállate! Pero bueno, hacía hace dos años que no los he escuchado. Están vivos. ¡Vamos a salir con la voz de nuevo! ¡Que se avance de todo! ¡Se lo merecemos! ¡Se lo merecemos! ¡Se lo merecemos! ¡Se lo merecemos! El doble, Joaquin Guerrón. Allá va para adelante. Dueñas abre pelota. La tiene André Pierre. Giñac. ¡Centro de Hamián! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de la final! ¡Los Tigres parece que se... ¡Nos nos dijo que era fácil! Tiene Lucas, amaga, deja el picolín, traza en el área, pulido, ¡Damián! ¡Gol! Acosta, pica Mancilla, sigue Mancilla, Torresnilo con el pecho, Damián la tiene, se anima Damián, recorta, va a tirar, va a tirar, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tarán! Teníamos la historia encima del club, de no conseguir un título, nos sentimos privilegiados, este momento va a ser inolvidable para todos nosotros. Eres argentino, en Argentina se da mucho este tipo de cosas, pero algo con esta intensidad, con tanta ansiedad de la gente, con tanta voz. Hoy no podíamos fallar a la gente, el apoyo, el aliento de la gente fue hoy mejor que nunca, que creo, que nunca lo ha hecho, y bien merecido tienen disfrutar de este título. Felicidades también. Gracias. Finalmente llega la cinta con el esférico, el francés recorta, amaga otra vez, ¡Damián! ¡Gol! 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 En el centro del balón quedó largo y otra vez el corte de Rojas Insistencia de Molina, toma la pelota para Itamar Itamar la cubre con el canto, sigue Itamar Lo puede sacar el tiro Y luego viene Damian y va sobre el arco ¡Gol! 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 ¡Gol!